Muy buenas a todos Aquí comentando en un nuevo vídeo Saygestion Y bueno Estoy aquí Vale Voy del coche y voy a explotarlo Como sale Voy a coger una granada Porque voy a tirársela a mi casa Voy a poner aquí Voy a poner ahí Ya se ha explotado el coche A ver si Que viene Que viene Mi propia casa no se puede Pues si se puede Bueno Voy a Hacer una cosa Bueno estamos aquí Aquí hay un policía Y Irá, irá, irá Oh ¿Has visto el nota? ¿Qué? 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 ¿Qué eres tonto? ¿Qué? Gilipollas Con la cabeza que tiene Estos son ¿Esto qué coño es? Bueno, bueno Oh, está lloviendo Estos son para los coches Pero no son muy bien Bueno, creía que eran Mesos de pimpo Y como hay un policía Y como hay un policía Pues no la podría Qué pena, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Va la farra? Aquí estoy No, eso es Eso es para quitarte La policía Pues voy a coger esto Y ahora nos vemos Señores Escuchad tu agoroti Ole la cadena Del bici city O sea, GTA O sea, vamos Con lo mismo Oh, no, 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 no Tati, la puta Oye, no Tío, esto es una puta mierda Hostia, hostia Sale ahí Follando la casa Ahí hay algo Hay algo Al final del puente Sí Sí, hay algo Hay algo Una historia de policía Me cago en tu puta Ah, no Es un escudo de arma Bien Bueno, ya se ha acabado Bueno, señores Lo prometido es deuda Me he puesto Aquí Hostia, por aquí ¿Puedo pasar un coche Fácilmente? Espérate Me he encerrado aquí Vale Hostia puta Ahora Bueno, pues aquí Estamos Otra vez Hostia, no tiene dinero Que va, hombre Vaya abuso Vaya abuso A ver si viene alguien Tú también mueres Mira, los vagabundos Solo tienen dinero Cabrón Ya cambié de arma Esto no te puedo apuntar De puta ¿Dónde iba, maricón? ¿Y tú dónde vas? Y yo se escopeta Es una mierda Pero esto Es muy guapo Amasacrando a la ciudad Amasacrando a la ciudad Por la calle Todos los días Amasacro a la ciudad Amasacrando a la ciudad Amasacrando a la ciudad Aquí no deben pillarme Que viene Más gente Va Que viene Más gente Va Que viene Más gente Va Coño Ponte el bazooka Y ponte A apuntar Ponte A apuntar Toma Carajo Liquidado Vale Muy bien Gracias Vale Estamos En una fase Estamos en una fase Y bueno No necesito el bate Pero bueno Aquí hay un sitio A recoger Una jipa ¿Atra una jipa? Esta fase Ya está hecha Fracasada Porque yo quise Y bueno Vamos a ver El próximo vídeo A lo mejor será Eso Hostia Pero es que tiene La palabra Usted está bien chingata WTF 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 Vale WTF Es por aquí Oh 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 Cuidado La poli La pásima La pásima Cuidado 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 Me cago en su puta madre Lo siento Tío Bueno Ego Ego Vamos por aquí Espacito Tengo cinco minutos Espero que no Dure más de Ocho O siete Espero que se lo escuche No quiero ver mucho Porque Andan por aquí Mis padres Toma Lo tengo Lo tengo Lo tengo Venga En su puta madre En ella Hostia Ahí está Voy a irme a la pásima Y se va a irme a la pásima Y se va a irme a la pásima Cogemos el coche Cogemos el coche Y nos van a pain in spray Cuidado no lo cojas Joder Joder A pain in spray Tenemos que irme despacito Muy despacito Porque no me quiero cargo de la misión Porque Arriba De donde hago la misión Hay un paquete corto Y si Creo que recoges diez Te dan Un premio Y llevo tres Entonces necesito Ese paquete corto Vale No Mada Mada Paca En la PSP Es En la PSP Son globos Son cien globos rojos O de colores No sé No me acuerdo Mada Faca No, no, no Uy Entonces Entonces Aquí Hay un callejón Por el que Vamos Pasar Vale Eso era un policía No Eso era Un mafioso Bueno Ya está ahí Pain in spray Creo Chupamera Zorra Sí, está ahí No, no hay que llevarla Pain in spray O sí Ah no, sí, sí Hay que llevarlo Lo que pasa es que está ahí detrás Hola, 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 hola 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 Mil pavos Bueno Me van a dar Mil más La recompensa Ahora hay que llevarlo Ahora seguro que me vendrán Hippie ahí A pegarme Y yo con el coche nuevo ¿Sabes? No creo Son de las primeras fases Que hago además Esta por aquí ya Es que Es que Es que no puede ser No puede ser Ya, ¿sabes? Ni voy a venir al papa Me cago en tu puta más Eh Está aquí, chaval Pasa, no, no pasa Esto lo voy a hacer Otra casa 4.000 pavos Ya tengo 8.860 Bueno Esto es lo top por hoy Y después Ahora grabaré otra O después No sé Ah